La madre de Juanse llega, Lula. Tenés que contanarme. ¿Quién es? Es mi mamá. ¿Quién es quién? Vos no vas a abrir el show de ninguna artista que sea de Gastón Murphy. Vos sos mío. Cuando vuelva a Argentina nos vemos. Pues claro que aquí eres muy bienvenido. Vente, aquí la pasamos bomba. ¿Y la veros? Estás hablando en español. Sabrable. Hasta pronto, Lula. Yo necesito una persona como vos al lado mío para poder seguir desplegando las velas. Socio. No me digas que no, Lula. Perdón. ¿Llego en mal momento? Estamos celebrando. Ah. Sí, un negocio. En comer. Sí. Bueno, no me dejen afuera, Murphy. ¿Estás afuera hace rato vos, Jabardina? Cardian. Marito Cardian. Cambió de prenda. Vengo viendo. Sí. ¿Qué quisiste decir con eso? Nada. ¿Qué quise decir? Murphy, Murphy. ¿Qué? Si vos estás enojado o estás molesto porque yo estoy arreglando un contrato muy importante con Victoria, está todo bien. ¿Pero cómo voy a estar enojado? No, yo estoy encantado. Mejor todavía. Así estamos todos en paz, Murphy. Mejor todavía. Vos estás con Lunita, yo estoy con Victoria. Por supuesto. Estamos cruzados. Sí, fuego cruzado. ¿Sí? Claro que sí. Claro que sí. Sí. Bueno. ¿Tú es un negocio? Sí, sí, sí. Nunca fui bueno para apagar los incendios, así que... Ah, no te preocupes. Luchita de agua fría. Eso es un negocio. Es perunal. Claro que sí. Claro que sí. No te has arreglado a este pibe. Perro que ladra no muerde. Perro que canta no triunfa. Bueno, me voy a lavar los platos. No, no, no. No lo estoy diciendo por vos. Vos cantás maravillosamente bien, Luna. Pero mejor lavo los platos. Mi lugar es atrás de esa barra, lavando platos. Si no vamos a esperar a tu papá, sirvo ahora. Papá está ocupado, no quiero interrumpirlo. ¿Interrumpirlo? Hace un montón que quiere conocer a tu mamá. Interrumpirlo, Juanse. Está con una dista muy importante de España, ¿eh? Y nosotros con su mujer que viene de París. No, no, no soy su mujer, ¿eh? Hasta ahora. Eh, Juanse, avísale. No. Qué gente rara queda acá, ¿eh? Sí, y vos sos el primero. Pero mirá qué tío más atrevido y simpático que tenés. ¿Qué faltó decirle bonito? Insoportable. Sos un celoso. ¿Sabés qué? Tengo varias quejas para hacerte. Tu hijo no me obedece. ¿Cómo voy a obedecer a una persona que no llega al metro veinte? Sos un ñomo. ¿Por qué tardaste tanto en llevártelo? No me pensaba llevármelo, ¿eh? Pensás bien. Y tu mamá te quiere. Escuchame una cosa. Callate la boquita, ¿eh? Come, come. ¿Sabés una cosa? Ella es misionera. Es escudo humano. ¿Casco azul? Más bien yo diría bandera blanca. Trabajo por la paz. Ay, lo bien que le va a venir a esta familia. Bueno, Roberta. Yo ni hablé. Sí, ahora. Porque hasta recién te la pasaste de corre, ve y dile. Corre, ve y dile yo. Correr. Que corro todo el santo día. A ver, no veo con los de cerca. Digo lo que digo. Sí, que no es poco. Ay. Aquí está el padre del padre de su hijo. Lo mejor de esta casa. La madre de su nieto. O sea, su yerno. No. Mi nuera. Su nuero. Ay, su yerno. Ay, no sé ya qué digo. No, para, para. Ya, Roberta, vaya, 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 vaya. Ya tuve el gusto de conocerla. Gastón, ¿me pasás más cebolla, pero de la blanca? Sí. No muerde. Mancha. Tampoco. Huele. Tené cuidado, porque a lo mejor con el aceite, con todas estas cosas que están acá, se te puede manchar. Queremos que se manche la pantalla. ¿Por qué no te vas a la oficina? Vas a estar más cómodo. Antes de ir a la oficina, prefiero que me cocines todos estos contratos. Tomáse la tortilla, ¿querés? No, no, no. Recién redactado. No, no. Estamos bien. Muy importante. Por supuesto, ya lo sé. Con lo que me costó convencerte de que eso valía la pena. Sos increíble. Pero real. Qué olorcito, qué olorcito. Es pelunante. Me preparaste el morfe que me gusta a mí. Gracias. Gracias. Es justo ahora... Es justo ahora que me... Que me tengo que ir. Bueno. ¡Murfe! Hola. ¿Qué haces, Murfe? Qué lindo. Cuidámela, Murfe. No te hagas el picarón. Cuidame a Lurita. No puedo clavar. Fui al aeropuerto a buscarte, pero no desencontramos. Suerte que Juan se me avisó que ya había llegado sin problemas. Sí. Soy de las que les gusta arreglársela sola. Ah. Me cansé de esperarlo. Supe que tuve un problema por una cuestión de papeles. Buscando un certificado, ¿no? Si no, encomiendo. Nomás no se molesten por mí. No, que agregue un plato. No, es que se me cortó el hambre. Prefiero descansar. ¿Se siente mal? Se siente mal. No, me siento bien. Simplemente quiero cuidarme. Ay, no. Venga, venga. Hoy es un día de celebración. ¿No sabe lo que es esta mujer? Un ángel caído del cielo. No, no. Si lo sabré yo. Es escudo rojo. Escudo blanco. Trabaja para la Cruz Roja, Roberta. Colores. Ahora le traigo la comida. ¿Qué le viste? ¿Perdón? ¿Qué le viste al abrigo que cambió de nombre? Marito. Gabulán. Ex gabardina, ahora cardigan. Es sofocante. Canta pésima. Es buena persona. ¿Eso alcanza? No sé, decime vos. ¿Por qué seguís llorando a Victoria? Ah, tuye. Bueno, ahora le estoy llorando mucho menos. No, estás distraído con el trabajo. Pero vamos a ver cuánto te dura. Qué poca confianza. No, es olfato femenino. ¿Ah, sí? ¿Y qué dice el olfato femenino ahora? Que se te va a enfriar la comida. Hola. ¡Juanse! ¿Cómo? ¿Ya? Vamos, vamos. ¿A dónde vamos? Se adelantó el vuelo. Llegó. ¿A quién? La para tanques. La madre de Juanse. Bueno, papá está viniendo para acá. No, pero yo quería que me cuentes cómo paró los tanques. Y saludo ballenas también. Sí, muy bueno. Pero después, porque ahora... No, porque después viene mi hermano y me manda a hacer la tarea. ¿Vale? Bueno, aprovechá, anda a la plaza y zafás. No. No, no, no quiero porque quiero comer el postre. ¿Sabés lo que vamos a hacer? Juampi, yo te voy a llevar a la heladería a tomar un helado. Así dejamos a Juanse la oportunidad de reencontrarse con sus padres. Ay, sí, qué reencuentro va a ser ese. Me imagino la cara del señor Gastón cuando la vea. Roberta, sí, imagínatela porque vos tampoco vas a estar. Dale, vamos. Pero qué mala onda, no, nosotros queríamos verlos, ¿o no? Sí, le mandamos una foto. Y le van a dejar mi saludo. No, no te quedás acá. No, no, no corresponde. Corresponde. ¿Qué desee? Usted lo crió bastante mal, por cierto. Pero la intención vale. Roberta, no es descortesía. Simplemente quiero dar la oportunidad de que el núcleo familiar se desarrolle. Padre, madre, hijo y espíritu santo. Amén. Vos te quedás acá y empezás a rezar. Él, ¿por qué él sí y yo no? Porque él tiene que sacar las fotos. Pero nos va a sacar fuera de foco. Pero qué importa, no importa. ¡Por favor! Que no, hora del baño. Ay, pero le va a hacer mal después de comer. Juan, el certificado. El certificado está en el dormitorio. Mejor, ¿por qué no repasamos las instrucciones? Gastón va a caer de un momento al otro. Lo que va a caer de un momento al otro es su mentira si no me traes un certificado. ¿De qué certificado hablan? Disfrutá en Fravega, un mundo de ofertas. Lavarropas automático, gafa, acuarius. Llévalo con 10% de descuento a solo 2.060 pesos y 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito de BBVA francés. Vivimos en un mundo de tecnología. Fravega, primeros, siempre. Ser un papá total es tener la energía para disfrutar de tus hijos después de todo un día de trabajo. Total Magnesiano tiene las vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita para estar al 100%. Total Magnesiano. Vos al 100%. Pero si la estuviste buscando desde que apareció Juanse, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Luna, estábamos almorzando. Almorceamos, almorceamos. Terminemos el almuerzo, tranquilos. Pero si no probaste bocado, ¿qué almuerzo? Yo no puedo hacer esto. Yo no la puedo grabar. No, hace muchos años que no la veo. Muchos años, muchos, muchos. Me empieza a correr un frío por la espalda. Yo ya sé lo que pasa. Te pido, por favor, no. Podé. Acompáñame. No, paso. ¿Por qué? Porque esta es una cuestión estrictamente familiar y yo no me voy a meter. Sos mi amiga. Somos socios, además. Tenemos mucho trabajo que hacer. Cuando yo hay muchas cosas que tengo que hacer con vos. Este es todo lo de Alborán. Hay que ir a buscarlo. Tenemos muchas notas de prensa. Tenemos mucho trabajo que hacer juntos. Yo tengo mucho trabajo que hacer acá, en el bar. Por favor, acompáñame. Luna, te pago el día. Estás quebrado. No estoy quebrado. Tengo cosas. Tengo mi reloj que me dio mi mamá cuando me recibí de la facultad. Esto tiene mucho valor, créeme. Nunca te lo aceptaría, Gastón. Lo que quieras. Si no son tus pantalones, no quiero nada. No, 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 que me van a clausuar otra vez el bar. Te pido, por favor. No, que no tengo permiso municipal para strippers. Luna, gracias. Hola, ¿me van a decir de qué certificado hablan? De tu certificado de nacimiento. Es posible que se lo tengas que mostrar a tu padre. Me estoy ocupando de eso. Viste, estamos en todo, mamá. Sí, vio que se olvidaron de algunas cosas. Nadie me dijo nada, que había un chico de por medio. Bueno, gracias por lo de chico, pero ya estoy bastante grande. Hablo de Juanpi. Es un encanto. Ya lo corrimos de en medio, no te preocupes. Pero, ¿ustedes manejan a la gente como marionetas? Sigan tirando la cuerda que se les va a cortar. No, no hables en esos términos. Yo voy llamando a papá para ver dónde ando. No, déjame a mí, déjame. ¿Preparó café? Prepárese para que me vaya. No, por favor, Gastón está por llegar. Ay, Juan, miente mal. No me hagas esto. No me trajo el certificado. Lo que pasa es que la doctora atiende de tarde y yo ya no quería esperarla más, no quería tardar más aquí. No le digas a Juanse nada de mi enfermedad. Él no sabe nada. Aquí nadie sabe nada. Sí, me doy cuenta que aquí nadie sabe nada. Tiene dos horas más para conseguirme ese certificado, ¿eh? Me lo trae sellado y firmado hoy. ¿Me escuchó? Chau, chau. Viene para acá. ¿Qué hacen de hacer que ustedes dos? ¿Qué están tramando? Ojo vos. Es mi mamá, ¿eh? Si le haces algo sería un pecado. ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Qué sería? Sería un felicidio. Sería un nuerasidio. Sería un desastre. Acá, dejá de comer acá que te llega a ver Victoria y te cuelga del primer árbol que encuentre. Mirá quién habla. Vos estás tejiendo. No es lo mismo. Yo trabajo para mi manutención. Hago polainas, bufandas para las chicas de la mercería de acá. Buena salida laboral te encontraste. No me queda otra. Soy sola con madre a cargo. Tengo madre tan desalariada como yo. Por eso almuerzo acá. Me ahorro la vianda y le como las bananas a la orangutana de tu jefa. Dame esas agujas. Ay, ¿quién? Dámelas. Las necesito para clavárselas a este chimpancé caído del árbol. La violencia gendra violencia, jefa. Ex jefa. Es lo mismo. Pero diferente. Escuchame bien lo que te voy a decir, monito tití. Ahora que no está tu defensor de pobres y ausentes, los quiero a vos y a tu banana fuera de mi oficina. Bueno, pero después no me llamen para que venga a hacer trámites y todo eso y bla, 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 bla. Si vuelve a entrar por esa puerta, te juro que lo transformo en estampilla. Sí. Penelope, te lo devuelvo. Así que pongan ya mismo una cerradura nueva. Sí. Victoria. Ah. Necesitaría efectivo para poner la cerradura. Que lo noten a la cuenta de Gastón Murphy. Estoy un poco incómoda viajando en el auto de Victoria acompañándote a reencontrarte con tu ex mujer. No es mi ex, es la madre de Juansa. Ay, peor. Luna, te traje para que me tranquilice, no me pongas nervioso. No, me trajiste de prepo. Yo te dije que no soy buena para tranquilizar a nadie porque soy naturalmente alterada. Bueno, respira. Respira, respira. Dispiro, respiro. Respira. Gracias, pero el consejo no pensaba morirme. Me estás poniendo nervioso, por favor. Sabés que quiero unos anteojos, algo para tapar un poquito la cara. Está bien, está bien, Luna. Acá no tiene nada, Victoria. Está bien. Pero no te estendí de todo menos lo que... No tiene nada en el auto de Victoria. Me estás poniendo nervioso, te pido por favor. Bueno, déjame. Si te pongo mal, déjame acá en la esquina. Por favor, déjame acá en la esquina que me voy al bar. Un poquitito caminando y otro poquitito a pie. Dale, déjame. Entraba es activada. Ay, qué automoderno que te escucha y te hace caso. Las cuatro puertas, así. Dos puertas. Hablale, a ver si te escucha. Me quiero bajar. No toques eso. Paula, estamos en tus manos. No me lo repita que si me acuerdo de mi madre, lo ahorco. Eh, ¿por qué? Que todavía no lo puso el día de su pasado con mi familia. No me digas que tu hija... Juanse, ¿cómo podés creer una cosa así? Creo cada cosa. Me quiero bajar. A la entrada. Paula, te pido por favor. No, yo te pido por favor. Te pido por favor que no me dejas ni siquiera avisarle a mí. Que te pasen unos pedidos que me fui. Además, por suerte no había gente en el bar. Pero si hubiera habido gente en el bar, lo dejaba todo cerrado. No me escuchás, no me escuchás. Preciosa la música. A la derecha. Precioso es todo, la verdad. Yo me quiero bajar igual. Amiga, socia, hoy por mí, mañana por ti. Hagámoslo al revés. Hoy por mí y yo mañana te lo devuelvo. ¿Eh? Suerte que Mili tiene llave. Si no, la dejo afuera. Da, dale, 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 da la vuelta y llévame con... Ay, qué pinque que tiene el chiquitín. Gracias, Gastón. Gracias por llevarme de vuelta. Recalculando el recorrido. Recalculando el recorrido. Habla. Recalculá, Murthy. Te lo pide tu nave y te lo pido yo. Recalculá porque mi bar es para el otro lado. Vamos a ponernos de acuerdo. Vos nos ayudás en esta y nosotros te apoyamos en todas las causas que te pueden llegar a surgir. Ok, les tomo la palabra. Tomásela él. ¿A las dos o nada? Ok, a los dos. Van a ser dadores de sangre voluntarios. Si puedes hablar de voluntarios, porque tengo miedo a las agujas. Ah, sí. A mí más miedo me da quedarme acá y sin embargo estoy. Vamos a ser dadores. Sin voluntad. Bien. Y me van a ayudar a juntar plata para chicos carenciados. Ya sé. ¿Podemos organizar un karaoke en el Bar de Luna? Ahí estoy. Anoto. ¿Anota? Ahí viene. No, 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 no. ¿Qué pasa? Por favor. Yo estoy acá gracias a vos. Vos me diste ánimo. Vos me diste valor. Por favor. Pero es que me quedé sin fuerza. Yo te veo bastante animado. Bastante decidido. Sí, vamos. Para adelante. Sí, para adelante. ¿Para qué me vas a querer convencer a mí? ¿Para qué te vas a desanimar si yo no pincho ni corto en esta historia? Vamos. Luna. Vos me diste valor. En este estamos juntos. Somos socios. Somos como un equipo. No nos separemos. Vamos. Uf, ya me están doliendo las cervicales. ¿Intentás relajarte? Eso me cuesta mucho a mí. Inspiro. Expiro. ¿Cómo gastón? ¿Cómo gastón qué? Inspirás, expirás. Bueno, yo diría como cualquier persona que quiere mantenerse viva, ¿no? ¿Qué es lo que más te va a hacer? Gastón. Paula. Estás igual. ¿Cómo no? Mira cómo vienen los escudos humanos ahora. Estás, eh... Estás... Estás más flaca. Sí. Perdí 17 kilos. Ah, uf. Te quedó bien, te quedó bien. Te quedó bien. Y... Y... Te peinaste. Y... Te maquillaste. Y... Estás morocha. Y... Estás alta. Pasaron 20 años, Gastón. Y tenés vos... Ah. Hola. 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 Ay, hola. 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 ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¡Luna! ¡Mili! ¿Qué te preocupa acá en el bar, vos? ¿Qué haces, capo, tanto tiempo? ¿Todo bien? ¿Qué haces acá? Estoy siendo educado. Si me llaman, contesto. Por lo que veo, vos bajás como estás. Me estaba cambiando. ¿Qué querés? ¿Qué mirás? Suerte que no te agarrés la ducha, si no bajabas como Adán en el paraíso. Te gustaría, ¿eh? No, desnudo. Convertirías cualquier paraíso en infierno. Sería divertido, ¿eh? Oíme, ¿qué estás? ¿A cargo del bar? ¿Por eso cerraste? Epa, epa, ojito, ¿eh? Ojito, ojito, que yo no cerré el bar. Salí porque tenía una reunión muy importante y cuando volví el bar estaba cerrado. Y encontré la llave, ¿viste? En la maceta esa donde siempre la deja Luna. Y entré por el departamento de ella. Como Pancho por tu casa. Como Marito Gabardina por Luna. Rayo. ¿Qué necesitas, capo? ¿Dónde están las chicas? Mili está encerrada en su cuarto con faca. Y Luna, no sé. Escúchame, te quiero explicar algo porque vos tenés la cabecita que te va para cualquier lado. La reunión esta que te conté que fue muy importante fue con Victoria Ardy. ¿Viste la de la discográfica? Hay unas letras, escuchame, unas letras en el contrato muy chiquititas que no... Sí, la envidia fue Cetinia, ¿eh? ¿No te gustan? Eh, mucho no me gusta ver a mi chica abrazado con otro hombre. No es un hombre, es Dios. Ah, me deja más tranquilo. Ay, te juro que... Ay, mirá, me siento en las nubes, no puedo creer. ¿Qué le decís, por mí? No, por él. Ah, gracias, mi amor. Llegó el carcelero que me baja directo al subsuelo, ¿eh? Ah, la escuché, ¿eh? Ay, salud, dinero y amor. ¿Cómo estamos? Dios de lo que... Bueno, escúchame, quedate tranquilo, yo te voy a hacer un té de jengibre. Acá chate acá en mi cama. ¿Con él? No, 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 no quiero contagiarme. Gracias. No, yo tampoco. Haceme un té de jengibre, pero bien cargado. Por favor, abrí el bar, ¿eh? Que eso me va a curar del todo. Perdón, 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 perdón. No te presenté. No, está bien. Bueno, eh... Uf, Paula. Mi mamá. Te felicito. Sí. Es precioso. Ella es, eh... Ya sé, ¿Victoria? No. No, no, no. No, 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 no. Ella es Luna. Luna, Luna es, eh... Una de las cantantes. Una de las socias. Luna es una compañera de trabajo. Me ayuda. Es un apoyo inconmensurable para todo lo que tiene que ver con mi trabajo, ¿eh? Ese es un apoyo de lujo. Sí, muchas gracias por los títulos y los honores, ¿eh? No les creas porque están exagerando. Va a ser un honor escucharte cantar. Ay, es, es... Es una gran persona, una gran persona que ayudó mucho a unir a esta familia. Ella es la doña del caroque bar que te contamos. Sí, del que me tengo que hacer cargo, si me permiten, porque con todo esto de la bienvenida materna, salimos, salí, así, dejé todo en banda y me fui. Así que permiso. Perdón. Hasta luego. Hasta luego. Soy una tarada. Sí. Eh, pasá. Permiso. Sí. Ya está la cerradura nueva. Yo ya tengo un juego, otro para vos y el otro ya lo voy a... No, eh, a mí. Dame, dame los dos a mí. Eh, habría que juntar las cosas de Gastón y guardarlas en una caja, ¿sí? Sí. A mí lo de la caja me trae como un recuerdo feo, porque la otra vez se nos cayó la caja por la ventana. Dice que la guardes, no que la tires. Sí, perdón. ¿Algo más? ¿Cuánto hace que me conoces? Uf, de toda la vida. Todo el secundario, mi mamá todavía era la portería del colegio. ¿Te acordás cómo era de chica yo? Sí, era la más linda. El pelo largo, siempre brilloso, lindos peinados, el lujo po alto, tus cositas muy prolijas, tu uniforme, las notas, las mejores notas. No me copiaba bastante. ¿Nunca te agarraron? No. Nunca me quisieron agarrar. Mi papá era el presidente de la comisión de padres y aportaba demasiado a la institución como para que salpicaran mi nombre o su apellido. Mercedes, yo me reía cuando era chica. Es que no me acuerdo, porque no jugábamos, no charlábamos mucho. Vos te quedabas en el aula en general, en los recreos, siempre. Cierto. ¿Pasa algo? Pavadas. Pavadas, que pienso la presión de todo esto. Anda. La verdad yo no me acuerdo de que vos te divirtieras o jugaras. Jugaras cuando eras chica. ¿Qué? Nos salió genial. No, no estoy tan seguro, no estoy tan seguro. A él lo trata así, pero a los otros nos tiene con la soga acá. Mirá si se enamoran. No, eso es imposible, sería pecado mortal. ¿Por qué? ¿Puedes ser papá de mi mamá? No, no, cuántas veces te lo tengo que decir. Yo salí con la madre, pero mucho antes que ella lo hiciera. ¿No la habrá dejado? No, la dejé, la dejé plantada en el altar, pero nada más. Pero ¿cómo puede ser que nos hayamos perdido? Te mudaste de barrio, no me dejaste tu teléfono. Sin señalar, no eran los teléfonos que son hoy, además. Sí, sí, pero no, de barrio no. Fue para la época que nosotros nos mudamos al sur, que mamá se había casado con el gendarme. Ah, la culpa la tiene la gendarmería, entonces. Sí, bueno, te busqué igual un par de veces. ¿Sí? Sí. Bueno, mi papá tuvo un problema con el negocio y nos tuvimos que ir. ¿Y vos tuviste problemas para decirme lo de Juanse? ¿Qué? Que vos tuviste problemas para decirme que estabas esperando un hijo. No hablan más, ahora se besan. Silencio, silencio, por la cara que puso. Me parece que nos manda a meter en el horno. A la cuenta de uno, dos, tres. No hablemos de eso ahora, dale. Zafamos. No, no creas, no creas, no creas. Esta idea, yo voy a salir por la puerta de servicio. Tengo que cumplir con una promesa que le hice. Te dejo. ¿Qué, qué, 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 qué? También prometí no contar cuál es la promesa. Vos quédate, ocúpate del frente. Yo me voy a buscar más municiones. ¡Ay, no te conté! ¿Sabés a quién conocí hoy? Te morís. No me importa que me cuentes a quién conociste, sino que hablemos de las cosas importantes del bar. Ay, qué va la onda. Una faca, nos está dando una mano. ¿Cómo que? ¿Lo echaron enfrente? Sí, pero lo reincorporaron. En sus tiempos libros nos ayudó. O sea, todo el tiempo. No seas malo, lo haces de buena onda. No nos cobra nada, pobre. Ah, bueno sería. ¿Qué? ¿Dónde está tu hermana? No sé, me parece que está una de Murphy arreglándolo de la sociedad. ¿Qué sociedad? ¿Sociedad? ¿Qué sociedad? ¿Quién dijo? Yo lo dije. ¿Alguien dijo sociedad acá? Yo lo dije. ¿Tu hermana está trabajando para Murphy? Hola, qué sorpresa. ¿Te dignaste a volver a ponerte el delantal? No exactamente, Churi, no. ¿Qué está mal? La verdad, más me quedo en este lugar, peor me siento. Ay, me pasa lo mismo. ¿Ah, sí? ¿Y por eso estás todo el día afuera? All day long. Put un cambio down, ¿eh? Bajame un cambio. Te entendí. Sí, bueno, porque no venís nunca y de repente venís acá a retarme. Salió un rato nada más. ¿Y tu sociedad con Murphy también es por un rato? ¿O para siempre? Esa sociedad es para nunca. No fue. No es. Cerró. Close. ¡Buchona! Yo no te culpo. Cada uno con su vida hace lo que puede. Eso es sabio. Te va a haber costado mucho venir hasta acá. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Estamos acá poniéndonos al día. Pablo estaba a punto de empezar a contarme algunas cosas. Pero mamá debe estar de cansada con ese vuelo. ¿Cuántas horas? Un montón. Cambio de horario. ¿No querés ir a recostarte un poco? No, gracias. No, Paula, por favor, no te sientas obligada a estar acá conmigo. Roberta te hizo lugar en el vestidor para que pongas tus cosas. Ahí está. Te llevo las cosas. Te acompaño. Guardamos las cosas en el vestidor. Después te acompaño a hacer los trámites que tenías que hacer. Ah, bueno, ahí los puedo llevar yo. Les puedo hacer el chofer. Podemos ir charlando. Ah, papá, son trámites personales. Dejá, no te vas a molestar. Además, estoy con mamá, madre e hijo hace tanto. Bueno, bueno, bueno. Juanse, no la tosí. Es que tienen dos días para estar juntos. No. Pienso volver mañana. O un día, 24 horas. ¿Por qué? ¿Se vuelve antes? No. Lo habíamos dicho. Pero yo no te avisé que se vuelve. No, dijimos dos días. Y que tiene un montón de cosas que haces. Trabaja sobre la paz mundial. Imagínate. Todos esos problemas que tiene que atender son secretos de Estado. Política internacional. Imagínate, tiene que hacer una charla de Naciones Unidas para 32 jefes de Estado. ¿32 jefes? Sí. Casco Azul en Medio Oriente. Ella se focaliza ahí en Medio Oriente sobre la paz. En ese sector. Casco Azul. Escudo humano en la guerra de Irá. ¿Qué te parece? ¿Te muestro el cuarto? ¿Vamos? Vamos. ¿La quiere nominar para el premio Nobel de la paz? ¿El premio Nobel de la paz? Wow. ¿Qué bicho le picó a Martín? ¿Vos no podrías cerrar esa bocota alguna vez, eh? ¿Ahora la culpa la tengo yo? Genial. Yo soy la que se liga el interrogatorio de tu novio porque te va sin avisar el sermón de tu socio y la furia contra mi novio que pobrecito está ayudando a la cocina porque te fuiste. Ah, me hiciste acordar. Sacarlo a facas de la cocina porque va a provocar un accidente, eh. No lo voy a sacar ahora que llegaste porque él me salvó cuando te fuiste vos. Yo no me fui. Me llevaron. ¿Qué querés decir con me llevaron? Que te agarró una nave espacial y te llevó al más allá. Bueno, ese auto es una nave. Pero me aterrizó de cabeza en el más acá. ¿Y qué hablás? Es Murphy que me llevó a la casa para conocer a su ex, una diosa y hacerme sentir infrahumana. ¿Eh? Apareció la mamá de Juance. ¿Y? Y bueno, Murphy no se animaba a ir solo. ¿Cómo te tenés que hablar con ella? Nada. No sabés lo que es. Es una diosa. Es una morocha preciosa. Un ochenta de estatura con una piel de publicidad, carismática, sexy. Chic. Ah, veo que la tenés en alta estima. Tanto que la mía quedó aplastada contra el piso. Y sí, el pasado de Murphy terminó con mi futuro. Y tu presente, Marito, está acabando con tu pasado. Victoria. ¿Qué decís? Tu resignación. Se fue a la productora de Victoria a seguir cerrando alianzas. Estuve trabajando todo el día para mí. Sí, veo, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Felicitaciones, veo. ¿Y qué ves? Veo a una mujer muy inteligente, trabajadora, que va a lograr que el faraón sea una estrella. Y que le dé la alegría a la gente que le hace falta. ¿Y qué más? ¿En qué sentido? ¿En todos los sentidos? ¿Vos podrías ser franco conmigo? Me llaman en Silfiltro. ¿Qué impresión te causa? ¿En qué sentido? ¿Te parezco linda? ¿Interesante? Sí. ¿Atractiva? Sí, sí. ¿Sensual? ¿Intrigante? ¿Inteligente? Todo eso. Todo eso y mucho más. Ahora, ¿vos pensás que yo a lo mejor soy un poco seria o dura? A veces, a veces. ¿Inflexible o intolerante? A veces también. Estructurada. Estructurada. ¿Muy? Muy. Fifi. Fifi. ¿De verdad? Sí. ¿Qué debería contestarte? No, está bien, la verdad. Ah, bueno. No, no, la verdad no. No, no. Ah, bueno. No, la verdad no. Mentime. Mejor mentime. Ay, Marito, por Dios. Necesito... ¿Qué, qué, qué? Necesito que me desestructures. Esta noche hay una cena. Sí. ¿Venís conmigo? Sí. Y me haces divertir, ¿ok? Es una cena de trabajo, pero yo necesito divertirme. Sí, sí. Necesito pasarla bien. Quiero pasarla bien. Sí, sí, sí. Tranquila. Te necesito ahí, cerca mío, conmigo, Marito. Sí. Marito, yo hoy no podría soportar quedarme sola. Sí. Sí. Madre de Dios. Bueno, parece que conseguiste saltarte una buena cantidad de números, ¿no? No me vas a hacer esperar como un paciente cualquiera. Bueno, tampoco es cuestión de hacerte pasar conmigo. Sos, ¿no? Un amigo que te va a cambiar la vida. Sí, tal cual lo dijo la enfermera. Sí, así, tal cual se lo dije yo. Y parece que se lo dijiste muy bien porque fue muy convincente, te creyó... Vos me conocés. Sí, genio, y figura, te conozco. Conmigo erás igual de insistente. Cuatro veces te propuse matrimonio. Cuatro veces me rechazaste. ¿Y qué? Viniste por la quinta. ¿Y qué te dice? Yo no me doy por vencido fácilmente, vos sabés. Teo, hace 23 años que no sé nada de vos y hoy viniste dos veces, Juan. Mirá qué memoriosa la chica. ¿A qué viniste? A verte a vos. Y por un temita de salud. ¿Cuál? Un tema de corazón. Corazón. Ah. Mi corazón, nena. Mi corazón. Necesita a alguien que lo quiera bien. Sacás toda la rotita, nos vamos, después volvemos, te llaman de Naciones Unidas, viste un llamado urgente y te vas. ¿Qué te cuesta? Mucho. Premio Nobel de la Paz. Bueno, ¿qué querés que diga? Además te chiquela esta día a la mitad. Bueno, por eso, no necesito sacar las cuatro prendas locas tu traje. Pará, no, hacelo por mí. No. Hacelo por mí, papá. No puedo, no puedo mentir. Y menos a él que... Me cae muy bien. No sabía que tenían tanta onda. Nosotros no tenemos ninguna onda. Estás mintiendo. Me doy cuenta porque fundís así el seño, ¿no? ¿Qué, ahora sabes lenguaje corporal? Lo aprendí en la mesa de póker. Es clave saber cuándo uno está mintiendo para retirarse antes y no perder. O para redoblar la apuesta. Bueno, retirate porque conmigo vas a salir perdiendo. También aprendí a darme cuenta de otras cosas. ¿Qué? Cuando uno se va al mazo antes de jugar la partida. Ah, bueno, suficiente. Te vas. Ah, bueno, para... Chao, chao, te puse. ¿Todo bien? Todo bien. Juansi, gracias por devolverme a Paula. De nada, papá. Te voy a confesar algo. Tengo una muy buena sensación con esto de que Paula esté acá. Desde que la vi, siento como que recupero el aire. Me siento mejor. Vamos a cortar por los sábados, Marito. Te vas a llevar todo lo que es tuyo. No, no, no. Difícil que me lo lleve. ¿No querés que nos vayamos juntos? No te hagas el gracioso. ¡No, pará, pará, pará! ¿Pero qué le pasa a la mujer? No me hago gracioso. ¿Qué le pasa a la mujer? Se la agarran toda con mi gracia hoy. A las mujeres no sé qué les pasa, pero a mí no me causa ningún agravio. No, no, la bolsa de dormir. No, no, pará, pará. Dejame alguna cosita, aunque sea. Alguna cosita. Si Victoria quiere que me cambie, que me cambie de luz, ¿cómo hago? A ver. Me importa cero lo que quiera Victoria. Momentito. No me tires más las cosas. Momentito. Mi relación con Victoria es estrictamente laboral, Colibrí. No me tires más cosas. Lo único estricto que tiene esa mujer es el carácter. No, la pandereta no. La pandereta no. Colibrí. Vení para acá. Vení para acá. Estás celosa. Estás celosa. Estás celosa. Me querés mucho más, lo que decís. ¿Eh? Recó. Yo me quiero a mí misma. A mí misma me quiero. Lo único que veo es que todo viene con mucho viento en contra y muy rápido viene. Muy rápido. Charán. Ah. Te pusiste cómoda. Sí, no soy muy de la plataforma. No la necesitas. Te queda muy, muy bien. Y, Paula, para festejar nuestro encuentro, preparé la mejor botella de champagne. Si no te molesta, te voy a cambiar tu sofisticado champagne por un sira con olor a viñedo y al aire libre. ¿Qué opinás? No, no puedo creer lo que me acabas de decir. Ah, no puedo creer. Ahí va. Te juro. Había abierto una botella de sira y dije, no, no, por ahí no es suficiente. Entonces voy a buscar la botella de champagne. Estaba bien. Sira. Ah, ¿sira? Bien. Muy bien. Está bueno tener esa capacidad para adaptarse a los cambios, ¿eh? Sí. Te voy a confesar que lo de Juanse me costó mucho. Eso sí que fue capacidad de cambio. La verdad que me resultó muy, muy difícil. Me imagino. Pero ahora la verdad es que ese oxígeno que perdí con la llegada de Juanse siento que lo voy a recuperar. Venimos por eso. Yo ya tengo a quien querer, Juan. Estoy casada, tengo una familia, dos hijos. Yo también, yo también. Pero no es que te quiera en exclusividad. Me basta con tenerte. Yo creo que eso en otro momento ya lo escuché. No, ahora es distinto. Ah, sí, porque es distinto. Porque este es otro momento. Es un momento de poder compartir un café, tener tiempo. Tiempo hasta que te llamen del quirófano. Bueno, ya me van a volver a llamar del quirófano porque es más me tengo que ir. No, lo sé, lo sé, lo sé. Por eso. Bueno, hagamos una cosa. Nos vemos otro día, charlamos. Sí, charlamos. No, otro día no. ¿Sabes qué? No me digas otro día porque me suena a nunca más, nunca más. No, no, no te estoy diciendo nunca más. Te estoy diciendo otro día. Si querés te firmo un documento, no tengo ningún problema. ¿Crees que te lo firme? Te lo firmo. ¿Serías capaz? Sí, sí. A ver. Si vamos a jugar. Ahí. Es un patal. Firmate. Patal. Es un huevo, ¿no? Ay, Juan, Juan. Es verdad. Los hospitales me enferman. Te tomo la palabra. Nos vemos otro día, pero no aquí, en otro lado. Bueno. Chao. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? Te conozco de toda la vida. Dale, contame qué te pasa. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué pasó? Me desperté sintiéndome una mariposa y ahora me siento un bicho canasto. ¿Qué decís? Hablo de mí y de la ex de Gastón. ¿De Victoria? ¿De Victoria? Victoria para mí es una gran posibilidad de laburo y nada más, ¿eh? Eso, ¿eh? Sí, ya sé. Cole, gris. Tranquila. Está todo bien. Tranquila. Sabés mejor que nadie todo lo que luché para poder cantar. Para poder cantar. Para poder sacar el CD. Para cantar un tema. Para pegarla con el CD. Con un tema. Nos vamos para arriba. Explota todo. Nos llenamos de guita. Nos cambia la vida para siempre. ¿Eh? Estoy tratando de enderezarme un poquito, nada más. Sí, yo te veo un poquito chueco. Eso por el fútbol, ya sabés. Tonta. Tonta, tonta. Vos sos una tontita. A vos, Victoria, no te llega ni a las rodillas. A mí me importás vos. Y nada más que vos. Lo único que me importa es la vida. ¿Sí? ¿De verdad? De verdad. Claro que de verdad. Dejame hacer esto. Dejame intentarlo. Por favor, te lo pido. Dejame equivocarme aunque sea la última vez en la vida. ¿Iván? Iván. Y por lo menos voy. Por lo menos voy y lo intento. Sí, sí, sí. Vos deberías hacer lo mismo. ¿Qué? Intentarlo. Intentarlo. Le tenés que dar bola a Murphy. Murphy, que necesita que lo ayude con el laburo, pobrecito. Tiene unos problemas bárbaros. No, no, no. Yo con el laburo no lo ayudo. Ah, no lo ayudo con el laburo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Murphy te ofreció el laburo y vos le dijiste que no. Que no aceptaba. ¿Sí? Sí. ¿Estoy diciendo la verdad? Sí. Bueno, tenés que ir y decirle que aceptás el laburo. Él tiene unos problemas bárbaros ahora en este momento. Ustedes dos juntos serían invencibles, serían una potencia. Haceme caso a lo que yo te digo. Y yo voy a estar ahí sentadito como corresponde en la primera fila, mirándote a vos. Mirándote realizada, mirándote crecer. Mirando una gran empresaria que vas a ser. ¿Eh? Vos no naciste para estar en un bar. Bueno, vos naciste, vos te rompiste el alma laburando, te rompiste el alma trabajando. ¿Sí? Sí. Vos sos abogada. Sí. Te habías olvidado que sos abogada. Vos sos doctora. A vos te da el bocho. Sos una mujer inteligente, no como a mí, que tengo el bocho así chiquitito. ¿Eh? Vamos, vamos. ¿Eh? Sí, sí. Vas y le decís que estás lista para empezar. ¿Para empezar qué? Para empezar a llevarlo a Murphy, pobrecito, que esta loca de Victoria lo echó a patada a Murphy. Con el tema este de Pablo Alborán. Yo estaba ahí y escuché todo. Aprovechá, aprovechá. Sí. Sí, sí. Sí, puede ser. Lo que pasa es que no termino de decidirme. Y ahí está el problema. Sí, vos venís, vos venís. Lo estoy pensando, lo estoy pensando. Y bueno, ese es el problema, mi amor. Vos pensás demasiado, pensás demasiado. No tenés que pensar tanto. Va a venir otro y te va a soplar el puesto. Basta de pensar. Son demasiado inteligentes vos. Tenés razón. Sí, sí. Yo a lo mejor pienso demasiado. Me doy muchas vueltas. Muchas vueltas. Yo debería, no sé. Te lo debés, te lo debés. Sí. Te lo debés. Sí, pero, pero no. Pero sin pero, sin pero. Una calecita parece, sin pero. Sí, sin pero. Sí, pero tengo miedo. ¿Te pensás que yo no tengo miedo a veces también? Lo tenés que intentar igual. Lo tenés que hacer igual. Sí. ¿Está amor? Sí, claro. Lo vas a hacer igual. Sí, lo voy a hacer. Por vos lo vas a hacer. Lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer. Lo vas a hacer. Ese es mi colibrí. Esa es Melonita. Sí. Sí. Te amo, te amo, te amo, te amo. Ay, te amo, te amo. Te quiero mucho. Gracias, Marito. Gracias en los monos. Estaba pensando que vos hubieras ahorrado mucho mobiliario en tu casa. Sí. Ahorro mucho en todo. Sí, sobre todo en palabras. ¿Vos te diste cuenta que sé mucho más de vos por lo que me cuentan? Que por lo que vos hablás de vos mismo. A lo mejor deberías focalizar tu vida más acá en el presente, Gastón. No estar tan preocupado por saber, sino por dejarte sentir, respirar y detenerte. Sí. No sé si es el mejor presente este como para estar detenido. Inspirás y expirás. ¿Vos te analizaste alguna vez con el doctor Lapsky? No. No me analicé nunca. Ah, por eso sos feliz. Perdón, perdón que interrumpa este momento, pero te felicito. Lograste que Gastón Murphy esté sentado en el piso, descalzo y tomando vino fuera del horario de comida. Increíble. Cuidadito ustedes dos, ¿eh? En un rato vuelvo. Me confunde, pero a veces es gracioso. ¿Descalzo? ¿Descalzo? Descalzo. En medio. Vine a traerle las cosas a tu papá que se dejó en la sucursal oficina bar que tenemos y a decirle que estoy dispuesta a apostar por la empresa. Me imagino que con todo esto de tu mamá, él debe estar tan asustado, tan, no sé, tan angustiado, metido en la cama, ¿no? Sí. Pero bueno, yo vine a decirle que a pesar de que hoy me fui así de golpe, él puede contar conmigo para lo que sea. Y que juntos vamos a poder salir adelante en este momento tan difícil que atraviesa la empresa. Porque cuatro brazos pueden más que dos, ¿eh? Y mi voz sumada a su voz y... ¿Cantar? ¿Vas a cantar? No, 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 no. Es una meta. ¿Dónde nos vas a presentar? Paula. Paula es la madre de mi hijo. Y ahora Gastón te gusta más, claro. ¿Qué decís? Tiene que ver una cosa con la otra. Te está hablando de la madre de Juanse. Estamos hablando de la ex de Gastón que revivió y parece más actual que nunca, cosa que vos te ponen los pelos de punta, ¿o me equivoco? ¿Qué hubiera pasado si no me hubiera mudado? Esas cosas nunca se saben. Deberíamos probar. Sí, yo pensé que te ibas a quedar a cenar, quería que te quedes a dormir. ¿Cómo? Hace unos días que estoy más despierto que dormido. Fíjate la bata, dale. ¿Qué? Esta noche vas a dormir como un chico. Esa mina es una bomba. ¿En qué sentido? Digo, una bomba de tiempo. Sí, Juan, esto no da para más. Yo no puedo seguir mintiendo más. Gastón me pregunta. Desde el embarazo hasta la depresión, postparto, basta. No, no me sale esto. Habíamos hecho un pacto. Vos y yo no le íbamos a contar nada a Gastón. Bueno, hora de sincerarse. Gastón merece saber la verdad. Lo nuestro tiene que saber siendo un secreto. Lo nuestro es nuestro. Gastón tiene que saber también lo nuestro. Basta. Y abre esa puerta, por favor, que no quiero despertar. No sospechas. No, espera, espera. No, no, espera. Para, no. Espera, espera. Para, para, no. Espera. ¿Hola? ¿Gastón? ¿Qué pasó? No, 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 no Gracias.